a su programa Avanza, un programa donde compartimos conocimientos y recomendaciones para crecer en ámbitos productivos de la mano con el bienestar personal. Luis Ramón les habla y les agradece la sintonía. Asimismo le doy la buena noche a mi compañera, mi co-host Lilibeta Larcón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper bien, súper bien. Y hoy más bien que muchos días por la invitada que tenemos. Me imagino, me imagino. Bueno señores, pues hoy en Avanza continuamos con la temporada de Orgullosamente Empleado para poder resaltar esas virtudes, esas contribuciones y los privilegios que tiene ser empleado. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre un tema que a mí también me encanta. Luis, te cuento, me encanta, lo practico. Todos los días yo creo hablo de lo bueno que es, de lo conveniente que es practicarlo y es sobre el mindfulness como una herramienta e incluso como una herramienta para la productividad. O sea, vamos a conectar esos dos conceptos que muy pocas veces se pudieran ver como que tendrían sentido y que mindfulness y productividad, o sea, como que... No, y tú sabes que yo quisiera que también quienes nos escuchan sepan que tú lo practicas y yo eso lo vivo porque cuando a veces tenemos un inconveniente, cosas que se salen de guión, cosas que suceden, pues la verdad que ha sido muy difícil ver a Lilibet desesperada, fuera de control, o como entendiendo que todo está perdido. No, todo lo contrario, tranquilo, que todo se va a solucionar. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Solamente piensa en el ahora, ¿qué está pasando ahora? Bueno, pues yo soy un vivo ejemplo de lo bien que funciona en el día a día, en todo lo que hacemos. Y bueno, para este tema, ¿verdad? Tenemos a la invitada Esther Morales, quien es psicóloga escolar y está certificada como educadora consciente y también con los fundamentos del mindfulness. Bienvenida, Esther. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí también con ustedes en este espacio. Y compartiendo un tema también muy que está en la actualidad en auge, que lo practico también y que lo llevo en mi vida como día a día. O sea, que muy feliz. Sí, qué bueno, qué bueno. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mira, yo quisiera decir algo bien rapidito sobre Esther. Y estoy sumamente emocionado, Esther, porque estés aquí. Sí, primero porque la vocación de trabajo tuya con bebés y con niños es algo que te ha acompañado durante mucho tiempo de tu vida. Yo tengo el honor de conocer a Esther desde hace muchos años y me consta que desde el colegio, Esther, tiene un amor, un deseo de siempre cuidar, de saber cómo están los niños. Comenzando por mi familia, o sea, que eran los niños de ese momento, los bebecitos, siempre queriendo ir a verlos, sabiendo de ellos, todo. Después, todos los bebés de su entorno. Entonces, realmente es una persona que tiene una vocación marcada desde temprana edad, lo cual la hace ganar muchas horas de vuelo, o sea, en esto, de manera empírica desde hace mucho tiempo. Así mismo también, para mí, Esther, lo que yo he visto y lo he vivido, es que es una persona que tiene muy, muy buen equilibrio emocional desde muy joven, lo cual es bastante bueno porque le aporta bastante como psicóloga a su entorno. Y qué bueno que empieza trabajando con los más pequeños y dándole tanto de esa parte de equilibrio emocional. Y bueno, lo más importante aún es que Esther es una persona de principios y valores bellísimos. A mí me consta, somos amigos, hermanos desde hace muchísimos años. Así es. Es una gran mujer, una gran hija, una gran madre, una gran esposa, en el caso de mi amigo Alejandro Pimentel, psicóloga. Y bueno, yo tengo el honor de ser su amigo de hace muchos años. Eso es lo más importante. Que gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, de verdad, por esas hermosas palabras que ya me conmovieron muchísimo. Sí, tú sabes, Esther, que Luis, cuando viene alguien que él quiere y aprecia mucho, mira, se emociona, yo a veces lo relajo porque se emociona muchísimo y pone a que la gente se conmueva y la verdad es muy bonito porque se puede ver esa relación y cómo él puede expresar también eso bonito que tiene con nuestros invitados que gracias a Dios siempre nos apoyan y siempre aportan muchísimo conocimiento buenísimo para el programa. Soy muy afortunada, la verdad que sí, por la persona de mi entorno. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, señores, pues para iniciar, recordemos que este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next, te llevamos más lejos, y la marca de soluciones de energía Solar Works, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Muy bien, bueno, pues toda persona tiene una historia que la ha traído hasta el momento presente. Y hoy vamos a hablar mucho del momento presente. Y bueno, Esther, nos encantaría conocer la tuya. Cuéntanos un poquito cómo inicia tu trayectoria como educadora. Bueno, Luis habló un poquito de esa parte. Desde jovencita amaba a los bebés. O sea, yo cuidaba a todos los bebés que estaban en mi entorno, en mi vecindario. Y ahí fui creciendo con eso, ese amor por los niños, ese cuidado. Y entonces empecé a trabajar en todo. Fui monitora de campamentos y ahí me fui perfilando y yo dije, aquí, por aquí es que yo voy. Fuimos juntos. Fuimos juntos. Un verano. Sí, fui monitor. Es verdad, es verdad. ¿Qué? En mi summer camp. Y nada, ahí fui viendo que sí, que tenía las aptitudes, que me gustaban los niños y que quería, más que educadora, poder ayudarlos. Y con poder ayudarlos, pues tenía que estudiar un poquito más de psicología. Entonces, psicología es infantil. Por eso elegí psicología escolar, que era lo que se ofrecía en UNIVA en ese momento. Y estudié eso. Estudié psicología escolar. Y más adelante, ¿cómo surge ese interés específicamente por este tema de mindfulness? Que es un tema muy específico también. Ya sí, eso, cuando entré a trabajar a MC School, en el 2019 hubo un cambio de imagen del colegio. O sea, cambio de nombre, cambio de uniformes, un cambio total. Y ahí empezó todo ese revuelo de ser MC School a ser Mindful Community School. Entonces, ahí, claro, tuvimos que formarnos todos los colaboradores en lo que era la práctica del mindfulness. Claro, claro. Entonces, así empezó toda la trayectoria. Empezamos con la asesora número uno, fue Glenys de la Cruz, que fue nuestra asesora. Buenísima, buenísima. Ella es instructora, certificada en México en mindfulness. Fue excelente. Ella nos asesoró como esa primera etapa. Y luego de ahí, pues ya con Mindful Schools, yo me certifiqué con fundamentos al mindfulness y la educadora consciente. Chulísimo, chulísimo, chulísimo. Ahí conozco a Glenys también. Excelente, profesional. Buenísima. Ahí se ha relacionado mucho también, bueno, mi mamá, que también trabaja muchísimo temas de mindfulness, Mercedes, Esteves, y han estado muy, siempre de cerca. Entonces, por eso como que siempre he estado conectada con el tema. Ok. Y bueno, cuéntame, Esther, tú utilizas, después de que aprendiste tal vez el mindfulness desde este contexto del centro educativo, lo empezaste a utilizar también tú misma como herramienta, o tal vez antes ya tú tenías algunas nociones y lo aplicabas. Cuéntame un poquito sobre cómo tú lo utilizas como herramienta para ti. Como psicóloga lo conocía. Obviamente no tan profundo como cuando empecé en el 2019 ya a entrarme profundo en la materia, en la práctica, y todos los conocimientos que eso conlleva. Y entonces ahí empecé de una vez, o sea, desde que empecé a estudiarlo, empecé a ver todos los beneficios que eso tenía y que eso traía. Y dije, no, es que ahora mismo, o sea, es estar en el aquí y en el ahora, presentes, conscientes de lo que estamos haciendo. Y yo empiezo mi día con mindfulness. No con la práctica formal, pero sí mi baño, mindful, mi desayuno, mindful. Todo lo que voy haciendo, por ejemplo, en las mañanas, es mi momento. Mi esposo se ocupa de los niños y ese es como mi tiempo de yo alistarme, porque como trabajo en el colegio, tengo que llegar muy temprano y a las 6.50 mi carro se está yendo. Entonces, ese es mi momento de la mañana. Mi esposo, como digo, se encargaba de los niños y ese equipo. Entonces, desde que yo pongo los pies en el suelo, yo empiezo de forma consciente. O sea, que mi amigo estaba de vacaciones. Ya se le acabaron. Porque estaba pasando vacaciones los niños. Ah, bueno, exactamente. Estaba de vacaciones, sí. Bueno, pero él empieza su momento mindful o antes, porque tú sabes que Alejandro no duerme, o después. O sea, él monta en el carro y se va al parque. No, ya el hombre está durmiendo. Lo que pasa es que él necesita menos tiempo para descansar. Ah, sí, sí. Pero ya el hombre está... Y entonces, Esther, en tu caso, tú dirías que tal vez, y quizás yo aquí asumiendo, porque hay un buen equipo en el hogar, así tú puedes mantener un poquito ese balance entre esa vida laboral, familiar, personal, o hay alguna otra estrategia también que puedas compartir de cómo mantienes ese equilibrio. Sí, bueno, ese equipo, ya después que él me los entrega, ya siguen conmigo para el colegio y todo lo demás. Las clases, yo soy su chofera, muy feliz y orgullosa de serlo. A todas las clases, me los disfruto, me los gozo, y voy trabajando el mindfulness con ellos. O sea, en mi carro, en la mañana, desde que yo inicié esta práctica, pues vamos conscientes del camino. Bueno, somos conscientes de que hay unos pajaritos, hoy, por ejemplo, había unos pajaritos que estaban arriba del tendido eléctrico, y ellos me decían, mira cuántos hay. O sea, vamos conscientes de lo que vamos viendo, de lo que nos encontramos. Las nubes son diferentes todos los días. El sol es diferente todos los días. Más brillante, menos brillante, más intenso, más grande, más pequeño. O sea, lo buscamos donde esté. Claro, tenemos en mi hogar que sale espectacularmente, pero de ahí seguimos viéndolo y observando. Todos los puntos, o sea, mis hijos me dicen, mami, mira lo que pusieron en esa esquina, pero es porque estamos conscientes de lo que vamos viendo. Cero iPads, cero tabletas, cero celulares, vamos conscientes. Yo les pongo también podcast de mindfulness. Hay uno que me encanta, que es Despertando, y nos habla como de esa conciencia, de ese estar aquí, ahora, cómo lo podemos hacer diferente la próxima vez, no importa si tú fallas, y ese camino es rico. Y como decía Luis ahorita en un momento, conversar con ellos, escucharlos, ese momento, ese trayectico de 10 minutos, de 15 minutos, es valiosísimo. Y lo aprendí de mi madre. Mi madre decía que en los carros era que ella conocía, podía conversar con nosotras y conocernos. O sea, que es como heredado. Sí, sí, pero espérate un momento. Tú estás hablando, Esther, de algo que es increíble, y es, pese a los tapones, en los cuales vivimos, especialmente lo que vivimos en ciudades concurridas, que lo que vamos cogiendo pique todo el camino. Tú estás diciendo, señores, o sea, cuando ya tú empiezas a conocer la técnica mindfulness, y la aplicas familiarmente, o sea, tanto personal como familiar, los tapones se convierten en un momento capitalizable, riquísimo, bellísimo, y yo la verdad que no me lo imagino. Productivos. Yo cojo pique los tapones, o sea, y las imprudencias, la gente que se mete y las cosas. Bueno, pues ya, aquí estoy que arrancar con el mindfulness, ya. Tú ves, Luis, ahí la recomendación para ti va a ser que empieces a practicar mindfulness en el carro, en los tapones. Esa es la base de la tarea tuya, después de tu programa. Esa es difícil. Sí, pero creo ahí también, Esther, quisiera resaltar lo valioso que es ese ejercicio de poder observar el camino constantemente, porque no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Estamos tan inmersos en ese problema, en ese tapón, en ese lo que voy a hacer ahorita, lo que tengo que hacer mañana, que en el momento no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, que en ese caso es, voy con mis hijos, tenemos la oportunidad de conversar, tenemos la oportunidad de ver las cosas diferentes que suceden en el día, y aquí Luis se está burlando. Es que yo me estoy riendo. Tú sabes por qué antes de irnos a la pausa. Porque es que en los tapones, las imprudencias especialmente de los motoristas, de muchos, no todos, pero sí de muchos, señores, oye, le saca el monstruo a la gente y nos hace un momento, tú puedes ir así, mira, hablando de los pajaritos y contarlo, y te pasan, ¡buah! Y tú, ¡eh! Mira, tengo un cuento, porque a mí me pasa una cosa así un día, y yo he usado mucho el tema, el tiempo de los tapones, como decíamos, es muy productivo porque tú puedes escuchar podcast. A mí me gusta mucho usar ese tiempo también para reflexionar, escuchar podcast que me nutran. A veces yo digo, concha, le voy a llamar a alguien para ir hablando por teléfono. Y digo, no, es que a mí me gusta este tiempo para mí, para pensar, para estar conmigo. Y me pasó eso, que se atravesó una persona en un semáforo, yo lo tenía en verde, y se atravesó rápidamente, o sea, una locura. Y es verdad, eso sucede. O sea, hubo una emoción muy fuerte que yo sentí. O sea, obviamente me enojé rápidamente, lo pude percibir. Tírate el San Antonio, para que tú no quieres decirlo. Sí, exacto. Pero, asimismo, o sea, lo chulo del mindfulness, y eso lo vamos a hablar durante el programa, ¿verdad? Es que yo pude reconocer, Conchole, esta situación me detonó esa emoción fuerte, ¿verdad? Me enojé, me asusté, me impactó, pero ya, se fue. Eso fue lo que pasó, y ya, bye bye. Y de eso yo creo que nos vamos a poder hablar. Claro, muchísimo más. Después de la pausa, vamos. Eso, un momentico, ¿eh? De los tapones. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que tú controlas eso? En vez de tú decirle lo que le quieres decir tú, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi amor. Muy bien, vámonos a la pausa y regresamos con más. Empezamos con su programa Avanza en el día de hoy conversando con Esther Morales sobre el mindfulness como herramienta para la productividad. Ya hemos hablado un poquito de cómo Esther comenzó su trayectoria. Ella es psicóloga escolar y se ha certificado en los fundamentos del mindfulness y, claro, lo practica diariamente en su trabajo con los niños y también de manera personal. Y aquí ya vamos a entrar un poquito más hablando sobre el mindfulness en sí. ¿Qué es el mindfulness? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Y cuáles cosas nos pueden, qué nos puede aportar también en este contexto laboral? Y, bueno, ahí me gustaría mencionar que mezclando el mindfulness con la productividad, es importante resaltar que tener productividad no se logra de una sola forma. Ni aplicando unos trucos mágicos, ni usando unas herramientas un solo día. Por buena que sea la herramienta, señores, no hay forma de yo decir ya soy productivo porque apliqué mindfulness, en el caso de mindfulness como herramienta, porque lo apliqué un día. Entonces, para ser productivos necesitamos tener disciplina, constancia, el deseo claro de ser productivos y de usar nuestros recursos de la mejor forma posible. Ahora, en el caso del mindfulness específicamente, yo misma he sido testigo de cómo aplicar esa atención plena en el trabajo, en mi día a día, en todas las cosas que yo hago siempre, estar aquí en este momento, por ejemplo, cómo me trae beneficios, cómo me hace vivir una vida que para mí sea mucho más placentera y en la que yo pueda estar más presente, precisamente, y que yo pueda experimentar mi vida tal y como está sucediendo en este momento. Entonces, por eso, yo estoy full de acuerdo con que se practique mindfulness, se enseña desde la niñez y nosotros como adultos también empecemos a aprender, las personas que no saben, aprender cómo pueden utilizar esa herramienta y empecemos a practicarlo y a probar, porque lo chulo es que lo podemos practicar nosotros, así, sin necesitar nada adicional. Entonces, Esther, cuéntanos un poquito para irnos desde la base de qué es el mindfulness, cómo surge, cuéntanos un poquito. Bueno, el mindfulness es una práctica milenaria de hace tiempo que entrena la capacidad que todos tenemos, todos tenemos esa capacidad de salir de esa anticipación que nos lleva a la perdición, yo diría, porque todo el tiempo estamos anticipando y ese cerebro de nosotros haciendo películas y traernos al presente, o sea, todos tenemos esa capacidad, entonces, el mindfulness, esa práctica, entrena a ese cerebro pensante para volver al presente, disfrutar plenamente de lo que me toca hoy, como tú dijiste, disfrutar, estoy aquí en este emisor, estoy compartiendo, estoy presente, estoy consciente de lo que yo estoy haciendo, no puedo pensar, el futuro es incierto, no es que no me voy a preparar, no es que voy a planificar si hay viajes, si hay algo que me tengo que preparar para una formación, lo voy a ir haciendo por en el día a día, voy a disfrutar y ese pasado, voy a tomar esos aprendizajes de ese pasado, qué cosas no me fueron tan bien que puedo hacer diferentes, entonces, vamos a aprender, pero no me voy a quedar enganchado en ese pasado, ese sufrimiento, esa amargura y que ya me fue mal y no lo voy a volver a hacer bien, sí, no, hay oportunidades, o sea, claro, y tú sabes que ahora que mencionas esa parte de los pensamientos, hay como una concepción errada con relación a lo que es el mindfulness y bueno, primero me gustaría que nos aclares si mindfulness y meditación es lo mismo. Lo que pasa es que mindfulness es el nombre, yo voy a hablar un poquito de cómo surge, pero mindfulness es el anglicismo que se utiliza para decir que la práctica se llama mindfulness, pero es una práctica que surge, o sea, que meditando logramos esos beneficios, o haciendo yoga, o haciendo cualquier actividad plena, o sea, de atención plena que lleve la escucha activa, pues estamos practicando el mindfulness, que puede ser atención plena, conscientes, o sea, cualquier palabra que tú le quieras buscar, esa práctica que hago diario, que como de manera consciente, que veo un programa que me aporte de manera consciente, que leo un libro, que mojo mis plantas, que tanto me gusta, o sea, cualquier cosa que hagamos de manera consciente, hasta el mismo ejercicio, cualquier hobby, es esa parte de... Sí, tú sabes que ahí siempre, como que las personas confunden muchas veces el tema de meditación, mindfulness, si solamente lo puedo hacer sentado con mis manitas, ¿verdad? Con el mudra y ojos cerrados y en silencio, hay que poner la mente en blanco, ¿es así? O sea, cuéntanos un poquito. Me da un poquito de risa eso, porque tengo hasta niños que los padres me han enviado fotos y los niños están, mira, están meditando en la noche para irse a dormir, están haciendo mindfulness para irse a dormir y los veo en esta posición y yo me cuestioné y yo decía, pero es que yo nunca me he sentado en esta posición con las piernas cruzadas, ¿de dónde? Y después vi que era un muñequito que tenía como las manitas así y ellos, bueno, hacen su mundo. Pero nada que ver, o sea, en donde yo lo practico, o sea, con los niños puede ser en el suelo, o sea, nosotros tenemos un aula espectacular que es el aula happy con un piso de goma, tiene unas almohadas, ellos pueden tomar su almohada, acostarse, sentarse, o sea, de la manera que tú estés cómoda, o sea, no necesariamente, claro, si lo vas a hacer sentado en tu oficina y es una práctica guiada, una práctica formal, pues entonces sí requiere, o no que requiere, pero te lleva a que te sientes con una postura tu espalda derecha, los hombros relajados, los pies en el piso, por tema de que tú vas a hacer un, puede ser un escaneo de tu cuerpo, por ejemplo, la respiración, pues entra mejor si tú estás derecho, pero no por algo que tiene que ser de esta forma sentado con las manos, o sea, para nada, y como yo dije anteriormente, cualquier práctica que hagamos en el día a día, es, estamos, si es de manera consciente, vale la redundancia, es mindfulness. Y por ejemplo, no, sí, que qué bueno, la palabra consciente se repite mucho en cada vez que tú estás hablando, o sea, y es verdad, porque nosotros tenemos el problema de que estamos haciendo algo y estamos pensando en otra cosa, creo que para la mujer es el reto más difícil, pues yo siempre he escuchado que el cerebro de la mujer siempre está pensando en muchas cosas al mismo tiempo y nosotros tenemos la bendición de la caja vacía, pero, pero, ya, cada vez es más que nos ocurre a todos, incluso con el mismo celular, cuando uno está viendo una película, uno está también viendo al mismo tiempo lo que está pasando en las redes sociales o en otra cosa, y así tantas cosas, tantas cosas que estamos haciendo que no lo estamos haciendo de manera consciente, tenemos mucho embate para no lograr ese objetivo y tú repites y repites que el maestro no es consciente del presente, consciente del presente, ¿verdad? Sí, 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 esto es lo que tenemos. Perfecto, esa idea quería dejarla bien clara, que es la que, más clara aún, porque tú lo has dicho sumamente claro. Y ahí mencionabas también un punto de que esta manera de practicarlo, sentados, por ejemplo, de manera derecha, puede ser con las piernas cruzadas o en una silla o en cualquier lugar, es una práctica que ya estamos haciendo de manera formal, puede ser con una meditación guiada, alguna persona que no se esté instruyendo o como mencionabas también un escaneo corporal que es observando cada una de las partes de nuestro propio cuerpo, haciendo un análisis, un autoanálisis. Entonces, esta forma de practicar es la formal, entonces también hay una forma, una manera informal de practicar mindfulness. ¿Cómo sería la informal? La informal es la del día a día. Exacto. O sea, por ejemplo, el mindful eating, la comida consciente, en el día a día, o sea, es tan atropellado el ambiente laboral y tan competitivo y tan acelerado que las personas, hay veces que me dicen, es que yo ni comí. O sea, yo ni comí. A mí se me pasó la hora de almuerzo y yo seguí volado. Tú seguiste volado, pero tú sabes que eso es un hábito terrible para tu salud. Entonces, si no le ponemos frenos nosotros, este es mi templo, este es mi cuerpo, ¿quién se lo va a poner? Cuando ese colaborador o esa persona, ese niño, se enferma, ¿quién va a responder? ¿Entiendes? Entonces, es como que estar otra vez en esa comida consciente de que yo saboreo mis alimentos, yo se lo digo todo el tiempo a los niños, de que yo sé lo que estoy comiendo porque a veces también no tenemos el tiempo, cogemos cualquier cosa, nos lo... tragamos llanamente y pasó, o sea, yo no sé qué comí, si era bueno para mi cuerpo, si era malo, qué era, ¿a qué supo? No saben los sabores de tus alimentos, entonces no estamos masticando, la digestión es peor cuando no masticamos, o sea, un sinnúmero de cosas que eso nos lleva a perjudicar, o sea, perjudicar nuestra salud, es lo único que estamos haciendo. Entonces, esa es una práctica que yo hago diariamente trato de hacerla también en casa con los niños, o sea, cero pantallas, cero pantallas, porque como tú puedes estar viendo un programa de lo que sea, jugando, hay niños que están jugando y la comida es como o una persona dándole la comida porque estoy aquí en la pantalla, o sea, nada que ver, entonces eso es una práctica informal que se puede hacer un hábito y llevarlo a los hogares. Otra es, por ejemplo, mindful walking, vamos caminando y no sabemos tampoco para dónde vamos. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho y para dónde era que yo iba? Eso es el día a día. Ah, pero, ay, yo vine aquí y era buscando tal cosa. No, o sea, mindful walking, caminar consciente. Por eso digo, repito otra vez, se va a escuchar mucho, pero es eso. Yo estoy consciente que yo voy donde Luis a dejar esto y que yo me estoy yendo los celulares. Señora, hay gente que está buscando el celular y lo tiene en la mano o estaba aquí hablando. Acaba de cerrar y mi celular y mi celular. Porque no estamos conscientes ni en la llamada, ni en el teléfono, ni en nada. Entonces, esas son prácticas informales que se pueden hacer todos los días. Usted está en su oficina, usted está en el colegio, en cualquier lugar y usted puede tener esos momentos de prácticas informales. Ahora, tú sabes que hay una, yo hay una excepción para mí, una excepción en la parte de comer y al mismo tiempo hacer otra cosa y es, si veo una película, comeme una palomita. Ah, pero yo soy... Para mí eso es parte de la película, o sea, como que una sin la otra. No me como una palomita sin una película y una película sin palomita. Entonces, ahí eso está contra mindfulness, pero yo lo siento. No, 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 eso es como cultural y es divertido, o sea, no es algo... Ahí no lo veo tan malo, es como algo que te lo venden, tú te entras al cine y tú estás relajado. Es parte de la experiencia. Es parte de esa experiencia. Tú estás relajado, Ahí ya la película te sabe a palomitas. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es...? Bueno, tal vez podemos, después de la pausa, me gustaría, Esther, que nos comentes un poquito sobre los beneficios que tiene el mindfulness. Aquí vemos un poco con esa... lo que nos explicabas de la práctica informal, cómo día a día lo podemos hacer en cualquier momento, con cualquier cosa que estemos haciendo y que puedas compartirlo a nuestra audiencia también, cuáles son los beneficios puntuales que tiene hacer esa práctica constante. Entonces, vámonos a la pausa y regresamos con más. con su programa Avanza en la temporada de Orgullosamente Empleado en el día de hoy conversando sobre mindfulness como herramienta para la productividad. Aquí tenemos de invitada Esther Morales que nos estuvo compartiendo qué es el mindfulness, qué es esa atención plena que podemos tener en el momento presente, esa atención al momento presente. El mindfulness tiene formas formales e informales de ser practicado y aquí ya Esther nos estuvo compartiendo cómo lo podemos hacer diariamente en las diferentes actividades que nosotros realizamos en el día a día. Comer, caminar, lo que sea que estemos haciendo podemos hacerlo de una manera mindful, de una manera consciente. Y ahí ahora Esther nos va a comentar cuáles son esos beneficios que tiene practicar mindfulness de manera constante. Bueno, de todos los beneficios que tiene hay uno que me encanta que es que cuando estamos que cuando estamos meditando y estamos en paz estamos tranquilos respiramos profundamente la respiración señores es algo importantísimo y lo hacemos de manera inconsciente obviamente porque es algo que lo necesitamos para vivir pero tenemos que hacerlo más consciente de manera más consciente y haciendo eso activamos unas ondas llamadas alfa en el cerebro que son las que liberan las endorfinas señores o sea solamente haciendo eso estamos generando endorfinas que son las características del estado de ánimo de la felicidad entonces tú dices wow solamente eso es algo sumamente positivo con todo lo que lo que podemos seguir hablando a nivel neurocientífico hay muchísimas investigaciones interesantísimas de cómo en ocho semanas unos psiquiatras evaluaron esa parte de ver cómo ese cerebro anatómicamente cambiaba o sea ocho semanas señores de práctica como tú dijiste ahorita no es que es mágico no es que tú dices ay hoy yo hice mindfulness ya solución para toda la vida esto hay que ejercitarlo o sea el cerebro como un músculo y no es verdad que haciendo peso un día usted va a crear un músculo o sea todos los días aunque sean cinco minutos tres minutos dos minutos de esa formal y esa informal o sea ese balance y volver porque ese pensamiento obviamente se nos va a todos lados pero traerlo aquí entonces esa ocho semanas de práctica de mindfulness el hipocampo que es una parte del cerebro agrandaba su tamaño y es el responsable solamente señores de los procesos de memoria concentración o sea todo lo que tiene que ver en el cerebro con los procesos cognitivos el aprendizaje entonces vamos viendo tantas cosas a nivel cerebral que es impresionante la amígdala la amígdala que está al lado del hipocampo reduce su disminuye su su tamaño cuando en ese en ese estudio y entonces cuando disminuía disminuye reduce todo lo que es el estrés reduce todo lo que es la ansiedad los miedos señores tiene efectos analgésicos o sea se ha curado personas con mucho dolor crónico y es por los efectos analgésicos que tiene también entonces seguimos mencionando y toda la parte prefrontal del cerebro que es nuestro gran conductor se le llama así en psicología toda la parte del juicio que está aquí o sea el razonamiento otra vez esa tensión plena esa concentración nuevamente esa creo que dije reflexión pero ese análisis ese salir de esa impulsividad porque es el es el impulsivo o sea es el es el cerebro esa corteza prefrontal o lóbulo frontal es el el impulsivo el que reacciona entonces como de manera que se vaya ensanchando y vamos practicando pues se autorregula o sea nos autorregulamos y puedo seguir hablando un montón pero mire interesantísimo esa parte biológica que sucede con el tema de la práctica del mindfulness porque en mi caso yo porque lo he vivido por mi experiencia yo he escuchado siempre que mindfulness es buenísimo lo practico y percibo en mí misma esos beneficios pero no conocía todo lo que sucede ahí detrás y por qué sucede lo que sucede o sea esos efectos que tenemos entonces ahí tal vez sería incluso oportuno mencionar por qué todos estos beneficios que tú bien mencionaste también influyen en nuestra productividad porque como yo lo veo es prácticamente como una consecuencia o sea es una consecuencia que viene de yo tener esa esa disminución de mis niveles de estrés poder estar más atento y consciente de cómo estoy no reaccionando sino actuando frente a los impulsos que vienen a mí y me parece o sea fabuloso eso mismo o sea hablando de los colaboradores todo eso que pasa a nivel cerebral pues voy a ser más proactivo voy a estar más centrado en lo que yo tengo que hacer porque inmediatamente yo quito los distractores porque estoy consciente de lo que estoy haciendo o sea tengo un trabajo y me genera mucho estrés y ese trabajo yo lo voy dejando de último porque también la práctica de mindfulness además de que va haciendo eso en tu práctica diaria te entrena a otras te da otras estrategias por ejemplo un trabajo fuerte que demande mucho de ti que no te guste lo primero que te dice no lo puedes dejar tienes que hacerlo de primero o sea ese trabajo que te genera mucho estrés ¿por qué? porque eso va a estar en tu mente todo el tiempo dándote ese recordatorio tienes que hacerlo debes esto entonces uno tiende a dejarlo para lo último o sea eso me genera mucho estrés eso no me gusta hacerlo amerita mucho de mi capacidad intelectual yo tengo que sentarme dos horas a trabajar con ese análisis esa data y no quiero entonces todo lo contrario el mindfulness te dice que tienes que hacerlo o sea no es como que estamos tan relajados y tan chilling que nos vamos a quedar aquí meditando todo el día todo lo contrario o sea te obliga porque a nivel fisiológico tienes que salir de eso o sea tienes que hacer como el check para que tu cerebro descanse entonces esos estresores ese cortisol que está acabando con los seres humanos o sea tanto en el si nos vamos por la medicina también o sea el cortisol esa hormona del estrés está acabando con las personas con la alimentación con el sobrepeso con todo entonces son tantas las cosas que podemos seguir diciendo de mindfulness que es sumamente interesante en la parte de productividad esther laboral hay algo que yo inmediatamente lo linkeo y es veo o vemos todos sentimos el problema que hay en el servicio al cliente de que las personas no escuchan correctamente lo que uno como cliente le pide normalmente completamente y si es largo lo que uno le pide ahí hay que menos porque se le olvida del principio entonces también así mismo uno no lo ve con ese entusiasmo de dar servicio al cliente eso está pasando cada vez más no estoy hablando de un mercado en específico sino de manera general y que me doy cuenta que la sobreexposición a la pantalla misma al tema de las redes sociales al tema de buscar cosas o sea vamos a poner para matar el aburrimiento o para subir los niveles de dopamina que ya es al que estamos haciendo cada vez más adicto a eso hace o sea que no se viva el presente de manera consciente que es tu trabajo y por ende no se da no se puede dar un servicio al cliente adecuadamente entonces veo esto sumamente importante que hablemos de este tema del mindfulness de manera productiva de manera en las organizaciones no tienen que ser privadas pueden ser incluso organizaciones públicas o de cualquier tipo pero que hablemos mucho de este tema porque es que esto puede ser el contrapeso para este gran problema que estamos teniendo todos todos hoy en día porque no podemos taparnos los ojos es una realidad ese problema que tenemos o sea el servicio al cliente está en detrimento y mundialmente o sea porque nosotros a veces tenemos el complejo de Huacanagarín y aquí estamos peor que en todos los lados pero realmente también cuando uno sale del país y eso uno se da cuenta que es este problema es mundial y es el no estar presente es el no estar presente mira mira que importante lo importante que es esto y que bueno que tú lo estás trabajando con los niños para que para agarrarlo y más aún cuando tenemos los embates tan fuertes de toda la inteligencia artificial para vendernos lo que sea o sea tan fuerte cada día más cada vez más inteligente para llegar o sea tenemos que empezar a prepararnos desde niño para decir ok podemos ser consumidores de eso pero eso tiene su momento o sea es el momento consciente quería hacer esa interrupción en la parte de productividad y la parte laboral ahora la parte de niños si quería que nos hables un poco cómo se integra en una formación escolar cómo se puede integrar el mindfulness o sea esto puede servir tanto para personas que tengan centro educativo o como padres que se interesen por el tema y quieran también considerar lugares que utilicen este método o similares nosotros trabajamos desde un programa desde el año pasado y perdón nosotros somos Mindful Community School donde yo trabajo hace 16 años orgullosamente empleada de allá psicóloga empecé como profesora maestra y ya luego todos los años restantes pues como psicóloga escolar trabajando en mindfulness con los pequeñitos desde los 3 años hasta los 7 y ya pues mis otras compañeras psicólogas pues se ocupan de las otras áreas nosotros lo trabajamos desde el año pasado desde el 2019 como dije anteriormente pues estamos trabajando con el mindfulness investigando viendo los currículum diferentes currículum de diferentes programas pero el año pasado encontramos uno que nos encantó o sea tenía como de base lo que era el mindfulness es un programa que se llama Happy programa Happy socio emocional y de ahí entraba varios atributos entonces lo trabajamos como dije desde pequeñitos en esa aula Happy con todos los fundamentos y logramos que los niños vayan entendiendo ellos tienen algo bueno y es diferente a nosotros que ellos viven el presente nosotros tenemos que sacarlos a veces de esos juegos que ellos tienen para traerlos a donde nosotros queremos es verdad el enfoque de un niño es especial es total entonces yo a veces digo tenemos que ser más como ellos tenemos que aprender de ellos a veces yo les decía ustedes tienen que estar en el patio y disfrutar eso no hay que decírselo ellos son mindful de por sí lo que estamos trabajando con ellos es todo lo que yo hablaba de la neurociencia a nivel cerebral todo lo que va trabajando en el que ellos puedan tener un momento de calma un momento de paz un momento de relajación porque ahí es donde ellos están practicando el mindfulness para lograr ese ejercicio de su mentecita para que ya luego puedan tener todos esos beneficios pero ellos son y veo que la experiencia ha sido tan buena que la institución donde labora adoptó el nombre sí como día anterior mente en 2019 cambió todo y ahí empezó la revolución de que todos nos entrenamos a hacer personas mindful hacer mindful community school qué chévere qué chévere qué bien de verdad lo felicito felicito mucho al colegio mindfulness community school por dicho paso por ser innovador pensando en la persona no solamente en una sola área de la educación sino entender que la parte emocional la parte del presente la parte de vivir de manera integral es igual de importante que todo lo demás que se puede aprender en la educación tradicional la salud mental Luis que como yo creo que te había comentado anteriormente que no no nos enseñan esa parte o sea siempre se queda a un lado claro en el oriente sí se trabaja todo eso desde hace miles de años pero aquí no aquí es come saludable tienes que hacer ejercicio pero nunca nos hablan del cerebro y de ahí parte todo que el cerebro para cuando así mismo hasta el sistema inmunológico Luis parte de ahí o sea tu bienestar todas esas enfermedades todas esas gripes señores gripes que tú dices a veces ay esa persona vive enferma o tal viene de arriba o sea todo eso todas las enfermedades cardiovasculares porque todo eso tiene que ver con la circulación o sea en el momento que hacemos también esa parte hay un estudio también me desvíe pero hay un estudio en la parte de la asociación americana del corazón que tiene estudios también con personas realizando esa parte de que practicando el mindfulness pues mejora la parte cardíaca cardíaca la presión el equilibrio toda esa zona porque estamos conectados por todos lados bueno bueno señores la verdad que seguimos dando ahí en el clavo de que esto esto es muy necesario para el presente presente consciente y para el futuro para el futuro viendo siempre todos estos embates de la tecnología que es tan importante tan buena tan productiva pero esta parte la parte del vivir el presente la parte de la persona es más importante aún y a eso hay que seguir dando muy duro el mindfulness viene viene a ayudarnos bastante con esto vámonos a la pausa hablando de mindfulness y su relación con la productividad y estamos hablando con Esther Morales Esther bueno ahora viene el momento de la pregunta shock que es una de mis favoritas vamos a ver estas son preguntas un poco distintas un poco que sacan a uno de lo normal entonces vamos a ver si el mindfulness te rescata de la pregunta shock seguro que si el mindfulness te voy a hacer dos el mindfulness choca con la religión mira yo te diría que necesariamente no debería chocar porque el mindfulness lo estamos trabajando con el pionero que lo trajo aquí John Kabat Singh que lo trae a occidente por los años setenta y pico setenta y nueve creo y él lo trae y lo conecta él estudia en la India obviamente sus raíces de la meditación como tal que nace en el hinduismo pero él lo trae y lo conecta él vio tantas tantos beneficios en esa práctica y él lo conectó con la psicología y la medicina entonces estamos viendo algo lo que estamos trabajando aquí en occidente es esa parte vinculada a lo que es la psicología el bienestar desde la mente como yo decía a nivel neuropsicológico neurocientífico entonces es la parte científica no debería estar chocando porque no estoy haciendo competencia con ninguna religión usted puede practicar sus maestros y también a su culto a su misa totalmente cierto o sea usted va a su culto a su misa de manera consciente vuelvo y digo la palabra incluso te aporta yo diría que incluso te aporta en tu práctica religiosa porque ya tú puedes ir desde otra perspectiva porque muchas veces se confunde yo he visto muchos de esos casos que se confunde que meditación que eso es una religión que por qué por las raíces exactamente como viene de la India el hinduismo todo eso pues conectan esa parte pero aquí se está tomando lo que está pasando neurológicamente o sea el beneficio de esa práctica de fortalecer este cerebro esta máquina que tenemos y sacarle el potencial cuando tú vienes a ver le conviene la religión pero si tú supieras que las religiones también meditan en las religiones se medita de otra forma otras pero cuando uno se mete en el santísimo ahí uno está tranquilo para los que son católicos que saben lo que es el santísimo tú estás tranquilito y estar en calma lo están practicando o sea si están de verdad ahí esa mente no está disparada en todo lo que tengo que hacer porque de eso depende o sea tú cada quien uno lo puede ver ahí tranquilo pero si están tranquilos conscientes y están recibiendo todo lo que le está dando la iglesia pues no hay ningún problema o sea no hay una interferencia no lo veo así y lo que estamos trabajando en el colegio pues para nada es llevando esa esa ciencia vamos a agarrarnos de ahí como tú decías vamos a innovar con esta parte y vamos a llevar a que los niños ya cuando sean grandes pues tengan esas herramientas con ellos y se la lleven o sea me graduo pero yo me llevo todo esto los pequeñitos ahora lo hacen como a medida de juego claro el resolver sus conflictos el que hablemos en la comunidad el mismo idioma el que podamos respirar o sea para yo resolver un problemita con un niño que me viene llorando que me viene frustrado porque ellos verbalizan y te dicen estoy frustrado con tal cosa pero eso se ha enseñado o sea se ha trabajado esa parte de yo reconocer mis emociones es vital entonces ya ellos empiezan a reconocer sus emociones y a trabajar de manera adecuada a trabajarlas de manera adecuada entonces como que son muchas cosas interesantes y eso en mi trabajo diario lo vivo con todos con todos los niños esa esa facilidad o sea es una es una herramienta que wow o sea si soy psicólogo y todas las cosas pero esto es como que yo digo que fácil que fácil se me hace o sea yo solamente trabajar con un niño agarrarle las manitas y decirle vamos a respirar para yo poderte entender estoy aquí para ti y para lo que tú necesites inmediatamente ese niño cambia o sea y ya pasa a otro nivel entonces es tomar saber tomar yo entiendo saber tomar las cosas positivas de toda práctica y como decíamos anteriormente hay que hacerlo diario es un trabajo constante te quisiera preguntar y esto para que los escuchas tengan esta información ¿cómo pueden acceder a las técnicas mindfulness hay youtube hay videos hay canales coméntanos por favor mira del mismo John Kabat Singh que es médico ese médico estadounidense me encanta tiene muchísimos libros tiene audiolibros están en youtube hay muchísimos podcasts hay muchísimas prácticas guiadas en mindfulness o sea solo ustedes ponen mindfulness y ahí sale de todo hay una aplicación de John Kabat Singh también JKZ que que la bajan en su dispositivo y está todo día a día o sea ustedes pueden empezar hoy esta noche y empiezan con su práctica de la noche un minuto dos minutos tres minutos todo el tiempo que usted tenga y que le pueda dedicar no puede empezar déjame hacer una práctica de 20 minutos porque no va a poder señores no van a poder ustedes empiezan con menos minutos y van subiendo su capacidad yo creo que de esto podemos sacar muchísimas muchísimos aprendizajes la verdad que es muy bien estar por explicarnos todo y esto ligado a lo que es la temporada del momento o sea que es orgullosamente empleado si me gustaría pasar este mensaje especialmente las áreas de gestión de talento humano que consideren a estudiar de qué trata los beneficios y cómo se puede ir haciendo pilotos en República Dominicana porque fuera de República Dominicana si se aplican en el ámbito laboral sí y aquí hay aquí hay una empresa que conozco que trabaja con Mindfulness también del área laboral sí sí ah no pues súper ya tenemos que ir mirando esta parte o sea esto llamado de la atención para que pensemos en esto y que es una innovación para nosotros aunque ya está pero es demasiado necesario la verdad que tenemos que hacerlo ya para subir la productividad bueno pues Esther lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa pero nos gustaría saber dónde podemos encontrarte si las personas quisieran conversar un poquito más sobre este tema conocer más tal vez también abrir la posibilidad para sus hijos también dónde pudieran encontrarte yo tengo el Instagram de mi programa Bebé Movimiento que es Bebé Movimiento RD lo pueden seguir ahí y tengo el correo también de Bebé Movimiento arroba gmail.com excelente bueno Esther pues muchísimas gracias por acompañarnos de verdad aquí muy complacida sí nosotros también yo creo que hay una información muy valiosa que nos has dejado y bueno señores nos pueden encontrar como avanza.dom en Instagram y avanza.rd en YouTube y en Spotify nos vemos en la próxima Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva Sol 106.5